hola hola qué tal soy para santander bienvenido nuevamente al canal y hoy vamos a hacer esta preciosa chimenea que viene cargadita de regalos así y porque también tiene que ver dónde está pues ésta tiene también luz ahí está voy a apagar la luz a ver si lo pueden ver mejor con la luz apagada y apagar un poco la luz así que vamos a ver el paso a paso en el siguiente tutorial vamos allá lo primero que voy a explicar es que yo las cajas las hago con esta tabla de marcar que es la big score de crafter compañero que viene con centímetros y pulgadas aquí en la otra parte yo ahora voy a usar los centímetros por para que sea más fácil para todo el mundo entonces lo que tiene esta tabla de especial es que por esta parte de aquí de la izquierda nosotros vamos a marcar las la digamos las tapas de las cajas y en la parte de la inferior izquierda marcamos lo que es la base entonces eso es lo que hace que esta tabla sea tan especial entonces a la izquierda marcamos las tapas y a la derecha con la numeración inferior marcamos la base entonces vamos a empezar marcando la base que la haremos a cuatro centímetros si tienen una tabla de las otras normal que no es esta pues a la marcan primero la base y luego cuando vayan a marcar la tapa le tienen que dar unos dos o tres milímetros más a la línea para que pueda encajar perfectamente la tapa en la base vale entonces nosotros vamos a hacer la base y la haremos a cuatro centímetros vamos a marcar cuatro centímetros en los cuatro costados hay una cosa importante el papel este trozo de papel mide de cartulina perdón mide 26,5 centímetros por 21 centímetros vale entonces estábamos marcando a cuatro centímetros aquí ya tengo marcada mis cuatro partes y en esta vamos a cortar la esquina no cortar bueno cortar la ranura solamente de las cuatro esquinas cortamos así dejándole un espacio abierto aquí y las otras las cortamos igual ahí ya tengo cortadas las cuatro partes y ahora vamos a doblar entonces después tenemos que pegar nuestra solapa aquí pero antes de pegar yo voy a decorar por dentro la caja para que después no me cueste tanto entonces pondré papel decorado aquí en el fondo y en estos costados dejando las solapas libres porque después al pegar yo estas solapas las pegaré por fuera y ya pondré aquí encima el otro papel decorado y no se va a notar entonces eso ya lo dejamos aquí y ahora hacemos la tapa en la otra parte de la tabla marcamos de igual manera cuatro centímetros en los cuatro costados y hago lo mismo en todas las esquinas una vez que ya tenemos listas las cortadas las esquinas pues también doblamos un poquito a modo de una pequeña marca y entonces lo que sigue ahora es hacer el decorado de aquí de la chimenea porque esta va a ser digamos la el frente entonces yo voy a usar este troquel de firs edición que es este así queda entonces para usar estos troqueles que viene con una lámina como un imán ponemos por dentro este imán aquí y luego vamos a poner el troquel en medio entonces el imán hace que pues que no vaya a troquilar muy bien cada detalle y además nos sujeta el troquel para que no se nos mueva de de la cartulina queda perfectamente troquelado solo pasando una vez la máquina entonces ahora lo que lo siguiente voy a troquelar ahora con este mismo el mismo troquel ya con papel digamos de colores para después ir adornando todo lo que son las botas aquí y esta etiqueta también entonces vamos a troquelar con otros colores les voy a mostrar un truco yo aquí en estas botas quiero que se vea otro color atrás entonces para eso he troquelado solo con el troquel solo con el troquel sin esta placa imantada esto no se lo he puesto puesto solo el troquel he puesto solo el troquel pasé una sola vez entonces me queda solo la marca del troquel entonces ahora yo puedo recortar recortar la bota y ponerla ahí atrás y que me calce perfectamente para que me quede el color por detrás el color por detrás entonces he cortado esta en mi y he cortado también unas en rosa entonces para que me queden estos colores por detrás vale entonces ahora voy a recortar las botas y las voy a pegar aquí ya he pegado por dentro he decorado entonces ahora vamos a cerrar la caja también aquí le echo un orificio porque por ahí pasaré el cable de las luces que van por dentro entonces vamos a pegar ahora yo voy a pegar una para que vean como se va pegando la pegaré por fuera y la parte de la tapa ya le he puesto aquí detrás de las botas decorado ven que se ven muy bonita y por la parte bueno aquí también le puse para ponerle un título una frase o algo y le puse unos uno de estos clips chiquititos no gordo como se llaman ahora bueno y por detrás le he puesto un trozo de acetato entonces ahora lo que queda también es forrar también nuestra no forrar no perdón pegar nuestras solapas y éstas y se las pegaré por dentro por dentro o por fuera bueno en realidad lo mismo porque como tengo que decorar aquí pero me gusta mejor por dentro éstas las pegaré por dentro y ya he pegado y ahora me falta decorar esta parte con este mismo papel que tiene estas líneas y ya tendríamos nuestra caja ya lista para ponerla ven que encaja esto perfectamente entonces esa tabla es realmente ideal así ya nos va quedando esta parte de aquí atrás no le voy a forrar encima porque como yo después voy a esto lo voy a apretar no se va a ver entonces pues no necesitamos simplemente decorar ahora todo el contorno para ir armando ya la otra base de la chimenea para la base de la chimenea tengo un cartón gris de 24 por 30 centímetros y lo he marcado aquí a 4 centímetros le he hecho una marca y luego una marca a 8 centímetros y luego aquí en diagonal bajé 4 centímetros entonces para que me quede esta forma de la chimenea y también he cortado un trozo de 6 por 30 que será la base de la chimenea esta parte irá aquí abajo y se lo pegaré aquí porque luego va la chimenea va encima entonces me quedará así vale una vez que lo corte ya le pongo el papel con el que decoraré esta parte de aquí atrás entonces vuelvo a mostrar cuando ya lo tenga cortado y decorado una vez que ya tenemos puesto el papel decorado en el fondo de lo que va a ser la chimenea ahí está pegado vamos a poner la parte de abajo el soporte entonces el trozo de 6 por 30 yo le he puesto ya el papel decorado pegué estas tres partes y esta en vez de pegarla pues simplemente la voy a marcar un poco porque esto va a ir pegado aquí entonces esta parte la pegaré aquí en la parte de atrás y ya me va a quedar el soporte y pondré aquí también el trozo de papel para allá que quede todo decorado entonces vamos a pegar esto aquí ya le echo el orificio a esta parte también por donde va a pasar el cable entonces ponemos la cola esta parte esta parte no me preocupo de que ya quede así doblada porque una vez peguemos la chimenea ya nos va a quedar unida esta parte con la base así que sólo vamos a fijarnos en que esté pegado esta parte que dejamos del papel y ya por último forramos aquí la parte de atrás con otro papel decorado para que nos quede bonito también la parte de atrás y ahora ya tenemos listo para pegar aquí nuestra chimenea entonces lo que yo haré pegaré la parte de abajo primero entonces esta parte ya la pegaré al final porque aquí dentro le quiero meter pues algunos detalles algunos cajitas de regalo qué sé yo y además organizar bien las luces por dentro entonces vamos a pegar esta parte del fondo primero aquí me fijo bien que coincida con el orificio de la parte de atrás y ya coincida a los costados también y ya lo dejaría ya esto de abajo queda así entonces ahora vamos a hacer la parte de arriba esta parte de aquí nos toca hacer ahora para el resto de la chimenea he cortado un trozo medí desde aquí arriba hasta la base de la caja y tengo yo 16 y medio centímetros entonces cada una pues medirá lo que lo que mida su fondo porque puede ser que tengan un fondo más alto pues entonces ya eso es de cada una la medida que tengo yo es de 16 y medio por 15 vale porque voy a doblar de la siguiente manera vamos a marcar un centímetro luego vamos a dejar tres centímetros aquí giramos marcamos uno y tres centímetros o sea aquí uno después un dos uno dos tres ya marcaríamos en el número cuatro vale entonces nos quedará así esto lo vamos a doblar y ponemos pegamento aquí y aquí y lo vamos a pegar aquí y aquí ya tendríamos la siguiente parte de la chimenea ya está lista la tapa sigo todavía se puede sacar entonces esto está ya ahora listo para que lo decoremos con lo que queramos poner yo voy a perdón voy a hacer una una cajita de regalos con la misma con la misma tabla que hago esta entonces corto diferentes papeles de diferentes tamaños y los voy doblando recuerden que la parte izquierda dobla la tapa y la parte derecha inferior dobla la base vale para que no se olvide así que pues esto es digamos la estructura de la chimenea y ya mostraré yo la presentación final con todo lo que le vaya a poner ah pero antes de acabar que hay una cosa súper importante que yo creo que vaya aquí dentro que son pues las luces que van a ir dentro entonces pues simplemente la metemos por por el orificio que habíamos hecho aquí me faltó romper un papel pero bueno está ahí entonces esto va entonces esto va la punta la metemos por aquí y empezamos a pasar todas las luces que esto se va enredado y bueno aquí ya las iremos poniendo en en un orden y vaya dando la vuelta ahí ya las iremos organizando pero lo importante es ver que esto funcione y si funciona perfectamente y ya lo muestro esto ya terminado bueno bueno y ya aquí está mi proyecto acabado lo he decorado mira aquí dentro le he puesto unos regalos dentro aquí hay otro y pues la luz ahí se enciende y aquí también le he puesto bueno en noche mágica unos regalos aquí con su tarjetita con su tag esto también aquí la carta a los reyes magos la carta a papá noel y más regalos que he hecho así con la cajita de la misma forma que hice la chimenea pues lo regalo lo fui haciendo igual corte papeles de 8 por 8 centímetros y luego iba marcando 2 centímetros a cada lado y ya así fui formando todas estas cajitas estos más largos son de 8 por 10 centímetros el trozo de papel y bueno aquí le he puesto el lazo este que es de la colección que es muy bonito una estrella navidad otra bota y mi marca personal también que va muy bien porque es dorado así que da mucho juego así que este es el proyecto espero que les haya gustado que lo puedan hacer porque ya ven es muy muy fácil y es muy muy entretenido muchas gracias por estar y los espero en un próximo hasta la otra hasta la próxima